Hola, bienvenidos a este nuevo video, como descargar un video de YouTube Y bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a irnos a la página principal de YouTube Entonces vamos a poner www.youtube.com Y bueno, de ahí lo que vamos a hacer es que vamos a elegir que video es el que vamos a descargar Para que bueno, podamos tenerlo dentro de nuestro ordenador Y poderlo subir ya sea a un servidor o cualquier parte de nuestro blog, donde queramos Simple y sencillamente vamos a escoger un video en especial Yo voy a poner algo de risa Nada más para que vean como se puede descargar de una forma muy rápida y muy sencilla Y bueno, voy a escoger este que es video de risa Damos un clic Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos, ya que se abra el video Lo que vamos a hacer es copiar la dirección de nuestro De la dirección del video que acabamos de escoger Para que así podamos nosotros ir a la página en donde vamos a poder descargar este video Ya que estemos en la parte donde está el video Vamos a ver que en la parte de arriba Si se acaban de ver esta parte de aquí arriba Está en una dirección Vamos a seleccionarla con el botón izquierdo del mouse Una vez y se pone todo en azul Botón derecho del mouse y le ponemos lo que es copiar Ya este video ya no nos sirve Nada más lo único que vamos a necesitar es lo que es la dirección del video Ya lo podemos cerrar Bien, ya que estamos aquí en Google Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a esta página Y bueno, ya que entremos a esta página Simplemente lo que tenemos que hacer es que vemos que hay una barra de direcciones Vamos a darle un clic con el botón izquierdo del mouse Y va a desaparecer todo esto que dice ahorita Y bueno, lo que vamos a hacer es Botón derecho del mouse Y pegar Y ya pegamos la dirección que copiamos del video Y nos vamos aquí donde dice Download Botón izquierdo del mouse Y bueno, vamos a ver que nos dice que ha encontrado La dirección Y ahorita nos va a aparecer las opciones para poder descargar el video En diferentes formatos Ya sea en MP4 En MP3 Si nada más queremos lo que es el audio Y bueno, nos va a dar diferentes formas Diferentes formatos Aquí nos dice Advertencia de Seguridad Aquí le vamos a poner Ejecutar Con el botón izquierdo del mouse Y aquí nos va a aparecer Lo que es las opciones que nos da Aquí vemos que es FLB FLB MP4 En 480 El tamaño WebM 360 3GP 240 Y MP3 En este caso ustedes lo pueden descargar Tanto en MP4 Como en FLB V Que esta es la de YouTube En este caso yo lo voy a bajar en MP4 Botón izquierdo del mouse Y se va a comenzar a descargar Lo que es el archivo Y así de fácil Nosotros podemos descargar Cualquiera que dice Desea abrir o guardar videos Aquí le pongo Guardar como Y ya yo voy a elegir donde Video de risa Le pongo escritorio Y le pongo guardar Simple y sencillamente Se va a comenzar a descargar Y bueno yo ya tengo lo que es Aquí dice que ya se descargó Que se ha completado Dependiendo la velocidad de nuestro internet Se va a descargar este video Y bueno así de sencillo Ustedes pueden descargar Los videos desde YouTube O cualquier otra página Donde se puedan descargar videos Espero y este video les sea de utilidad Y hasta la próxima